Este 7 y 8 de noviembre llega una nueva edición del evento de Economía Política de la Región Más Importante del Año. Sexto Congreso de Economía Regional, con un tema central, clave para el futuro. Las reformas estructurales. Más de 40 disertantes de todo el país y del exterior se darán cita en los salones del turismo, hotel y casino para exponer a lo largo de dos formidables jornadas. Sexto Congreso de Economía Regional, un encuentro imprescindible para entender los tiempos que vienen.